Cuando miro a los cielos, obra de tus manos La luna y las estrellas que tú formaste Me pregunto que es el hombre para que tengas de memoria Le hiciste un poco menor que los ángeles Le coronaste de gloria y honra Y lo pusiste sobre la obra de tus manos Todo lo pusiste Señor, debajo de sus pies Todo lo pusiste Señor, debajo de sus pies Cuando miro a los cielos, obra de tus manos La luna y las estrellas que tú formaste Yo me pregunto que es el hombre para que tengas de memoria Le hiciste un poco menor que los ángeles Le coronaste de gloria y honra Y lo pusiste sobre la obra de tus manos Todo lo pusiste Señor, debajo de sus pies Todo lo pusiste Señor, debajo de sus pies Tu amor es inmenso por la obra de tus manos La obra de tus manos es el hombre que tú formaste Y es por eso, que hoy no se clara Que para gloria mía los críe y los formé Y todo lo pusiste Señor, debajo de tus pies Todo lo pusiste Señor, debajo de tus pies Y todo lo pusiste Señor, debajo de tus pies Y todo lo pusiste Señor, debajo de tus pies Y a su nombre, Gloria a Dios